Es la Bahía de San Juan, San Juan de Alima, municipio de Aquila, amigos. Hoy luce un hermoso día soleado, aún durante el periodo de la contingencia sanitaria. Ha sido reabierta esta playa y los servicios de hoteles, de restaurantes, de puestos, de tiendas. San Juan de Alima es una comunidad de pescadores, de jidatarios, que han decidido darle forma a este pueblo, transformándolo en un centro turístico, sencillo, pero agradable. Y es que San Juan de Alima, aparte de caracterizarse... ... ...